Ella quiere macho de topa, muñequita linda, ven pa'ca Si tu no vienes, yo voy pa'ya, ella quiere que nada suda Ella quiere un, voy a darle un, voy a darle un, voy a darle un, y de nuevo un, y de nuevo un, un, hay la machina Te pongo que tu no motive, ni que mirarte no puedo trabajar y va, conmigo todo esto más injusto Quiero conquistarla porque se que me conviene Ella quiere un, a, y voy a darle un, a, y pa'ca Que si tu no vienes, y de nuevo un, 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 un, hay la machina Ya